Nos esperamos en Ampig la Feria América en su edición de la temporada Primávera-Verano que se va a llevar a cabo del miércoles 23 al viernes 25 de mayo aquí en Poliforum León. Nuestra inauguración se llevará a cabo el mismo miércoles a las 10.30 de la mañana y tenemos ya personalidades confirmadas a la misma. Y para saber un poquito más de detalles, Isael nos va a platicar como director de la Feria más de lo mismo. Un poquito, muchas gracias, un poquito de datos sobre el evento. Este evento crece en comparación al mismo evento de mayo del año pasado, un 8% en lugares de exposición. Eso representa 765 lugares totales de lugares de exhibición con casi 250 empresas exponiendo. Tenemos dos pabellones nuevos, dos pabellones, uno de curtiduría y uno de prevería múltiple, donde se le da la posibilidad a nuevos expositores y a empresas pequeñas, míticas y pymes que puedan participar en este evento para que puedan acercarse a sus clientes. Además, un poquito antes de la inauguración, estaremos recibiendo a un diseñador disruptivo de calzado que trabaja para una empresa deportiva que es Nike. Él ha creado algunos conceptos, tiene su propia línea dentro de Nike. Y mañana nos van a platicar un poquito más de su personal que tiene aquí en México. Además, tenemos un programa de conferencias para todos los gustos, desde manufactura, moda, empresarial, innovación, que también estaremos colgando hoy en nuestra página web y redes sociales para poder, que ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, no tenemos...